Bro, 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 keep f***ed up, bro Estamos en una riqueza entre el pato y el perro Que una naranja, mancha Bro, bro, keep f***ed up, bro Keep f***ed up, bro Pero te van Al perro le salieron manos, ¿qué pasó ahí, pato? No, bro, 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 bro No, man No, man Ok, ya te entró Ya te entró el... ¿Ya estás apretando el colístico? Bro, 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 bro Ya, bye Chicos, eso madre, el perro Keep f***ed up, bro Bro, 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 bro Bro, 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 me caigo, bro, 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 bro Ah, chinga, los escucho con retraso, ¿cuánto retraso? A ver Tiene retraso de 5, creo Eh, 6, 25 La p***a no me deja c***a Ya lleguele a la p***a 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 Ser que al culero Si gana uno, si gana uno, no digan, güey, hasta para abajo yo quiero verga ¡Ande! ¡Hasta la madre, güey! Yo estoy todo fuera ¡Ande! La viga, el perro, güey Ya va a empezar con su pinche pelota Pelota, pero... Dale a la p***a, ¿no? ¡Vos nunca vas a agarrar esta pinche arma a la p***a, pero... ¡Ay, sí es cierto, sí la agarro! ¡Ya, pato! ¡Ay! ¡Me encarreguilla, güey! 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 ¡Ah, p***a! ¡B***a! ¡V***a! ¡Que f***a! ¡Uuh! ¡Hierp! ¡Uuh! jajaja la pelas a mi me la pelas pastor no puedo hacer que me aparezcan los nombres ustedes ahi o que? con tap digo anda la vieira que? je je 1300 de el yo a la verdad me quito 21 No, no, esto no se queda así, dale, 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 dale